El día de hoy, en este caso, agradeciendo la presencia del doctor Oscar García Allende, concejal de Juntos, integrante del Ateneo Tandil. Bueno, está trabajando y mucho con relación al tema del tránsito. Bueno, un tema que preocupa, Claudio, cada vez que hablamos, ¿no? ¿Cómo le va, doctor? Muy bien, gracias por la invitación. Al contrario. Bienvenido. Nada, se puede decir tanto sobre el tránsito. ¿Por dónde arrancamos? Podemos arrancar diciendo que la pandemia de fines del siglo XX y principios del XXI es el trauma. Son los siniestros viales. Realmente es preocupante. Lo vemos a diario. Uno abre el diario, escucha la televisión, la radio, y accidente en calle de Ragueira, accidente en calle Paz, accidente... Y lo hemos asumido como que es una cosa natural y que tiene que suceder. El tránsito lo hacemos entre todos. Este no es un problema de un sector, no es un problema solo del Estado, sino que es un problema de cada uno de los individuos. Todos podemos prevenirlo. El accidente está mal llamado. En el 90% de los casos no es un accidente, porque accidente es aquello que no es prevenible. Y lo que ocurre son siniestros viales que, en general, en la gran mayoría de los casos tiene que ver el ser humano. Hay alguna deficiencia, hay algún hecho que sale fuera de lo común, de las reglas de tránsito, y que lleva, lamentablemente, a que ocurran víctimas, muchas de ellas fatales, con números que realmente sorprenden. La Argentina es uno de los países del mundo que tiene mayores víctimas en accidentes viales. Las cifras son claras, son contundentes. Entre 20 a 25 personas fallecen por día en nuestro país. Ah, eso es una locura. En el año 2018, que es el último dato que yo tengo, murieron 7.270 y pico personas. Si uno lo mira y uno se ha asombrado con la pandemia del COVID, esto es una pandemia permanente y continua. Y vuelvo a decir, la hemos incorporado como que tiene que suceder, como que no hay nada para hacer, como que es común y habitual. Doctor, estamos hablando de 7.000 y pico de fallecidos, pero hay también otra parte que muchas veces se deja de lado y que tiene que ver con las personas que sufren lesiones graves, algunas que, con suerte, llevan bastante tiempo para volver a la normalidad de esa persona, y otros que, de por vida, van a cargar con las consecuencias de esos accidentes mal llamados, ¿no? Por supuesto. Estoy hablando del hecho más grave, que es el fallecimiento. Y para darle un poco más de información sobre este hecho, la primer causa de muerte en menores de 35 años son los accidentes viales. Ah, es increíble. Y si tomamos toda la población, sin diferenciarlo por grupos etarios, es la tercera causa. Después de los accidentes cerebrovasculares, después de las enfermedades oncológicas, vienen todos los accidentes, todas las muertes que ocurren en accidentes viales. Realmente es sorprendente, porque son además personas jóvenes, en pleno periodo de su potencialidad laboral, de su potencialidad familiar. Muchas veces son padres o madres que tienen chicos pequeños, crean un verdadero drama familiar, trae problemas laborales, trae problemas de tipo económico. Y por supuesto, como decís vos, Rodolfo, más allá de los muertos, que es lo más grave, existen los accidentes. Y los accidentes en general son traumatismos de cráneo, por ejemplo, en los que andan en motos o motocicletas, o bicicletas, que no usan casco, y que es un elemento que protege contra este. Ese paciente permanece en terapia intensiva un promedio de 30 días, lleva seguramente intervenciones. Estas intervenciones llevan prótesis, tornillos, diferentes elementos. Estos son costos y costos y costos. Hay invalidez, amputaciones que de por vida dejan a una persona muchas veces sin posibilidades laborales. Quedan secuelas invalidantes para siempre. Y el daño psicológico que produce en el individuo y en su entorno es realmente gravísimo. Y esto hay que vivenciarlo. Por eso nosotros en el Ateneo nos estamos reuniendo con diferentes referentes, y entre ellos el doctor Guillermo Barilaro, que es un especialista en trauma, reconocido en toda Latinoamérica, y que trabaja permanentemente, cotidianamente, en el Hospital Internacional Oscar Alende de Mar del Plata, donde ni dudarán, ustedes se imaginarán que si en Tandil ocurre esto, la cantidad que sucede en esta ciudad de la costa es enorme, enorme. Y él realmente, lo traje acá porque me parece que es un libro interesante, que es un libro que se llama Palo y Palo, operando traumatizados en un apocalipsis urbano. Realmente es interesante, son historias reales, que las cuenta de una manera muy simple, muy sencilla, y no solamente se refiere a lo que es médico, sino que se refiere a todo lo que sucede alrededor de un traumatizado, alrededor de un accidente. Y esto es algo que a mí me llamó mucho la atención cuando he hablado con él. Él lo vive con mucha pasión y está dedicado a esto. Y después estuvimos con el doctor Alejandro Antunes, que forma parte de una ONG, que es Tránsito para Todos. Él nos da una visión ya desde otro lugar, desde el lugar de preocupado como ciudadano, de lo que sucede en la ciudad, y bueno, y nos ofrece y nos da ciertas soluciones que podrían implementarse y que muchas de ellas son sencillas. El otro día tuvimos también reunión con otros ciudadanos que cada uno aporta y ve lo que parecería que podrían ser soluciones y que muchas veces son soluciones sencillas y simples. Por ejemplo, doctor... El otro día una señora nos llamó por teléfono y nos explicó que no quiere dar la calle para no... No, 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 no importa. ...llevar a un barrio en especial y no marcarlo, diciendo que en la calle tal no existía la flecha para dónde iba esa calle. Ah, varias. La dirección. Al norte de las 226 es habitual. Exacto. En ese lugar ocurre. Lo que pasa es que antes, cuando las calles eran de tierra, se sobreentendía que eran doble mano. Bueno, ahora, han asfaltado o han hecho cordón cuneta y no han señalizado la dirección de las mismas. Exacto. Exacto. Eso es lo que ocurre. Entonces, llega el vehículo que no es del barrio, que no es de la zona, llega el delivery con la moto, que muchas veces no tiene, a veces, el cartel de qué calle es y empieza, mira, eso produce distracción y es lo previo a un accidente. Nosotros para... Uno dice, bueno, está bien, este es el diagnóstico, este es el lugar donde estamos parados, tenemos que tener una estadística, yo lo vengo hablando desde hace mucho tiempo, hay que tener un observatorio vial, se está trabajando sobre eso, hay que saber dónde ocurren los accidentes. ¿No tenemos hoy una estadística? Una estadística completa y clara, no. Nosotros tenemos una estadística de cuando ocurren, por ejemplo, los casos que suceden que son internados, que llegan al hospital, el accidentado, pero existen muchos otros... El accidente leve, no. Accidentes que no, que el único que tiene la información son las aseguradoras, por una cuestión de la denuncia que tienen que hacer referente al accidente que haya ocurrido en la vía pública. Pero es importante, a mí me gustaría tener información clara de saber en qué esquinas son las que ocurren mayores accidentes, si hay semáforo o no hay semáforo, si ocurren más los jueves a la noche, los lunes a la mañana o el sábado a la tarde. Bueno, sin analizar demasiado, hay una zona de la avenida Marconi entre 4 de Abril y Moreno, donde es una zona donde habitualmente ocurren accidentes y está semáforizada. Por ejemplo, no sé qué, pero algo pasa ahí. Nosotros, cuando fui jefe de emergencias en el hospital Ramón Santa Marina, allá por la década del 90, ya existían muchísimos accidentes. O sea, esto se pone ahora en conocimiento general porque ocurrió un hecho en la ruta 226, desgraciado. Pero esto sucede desde hace 30 años. Yo fui uno de los mentores de la creación del Jock Room, que es un espacio físico dedicado a la atención del traumatizado grave. Pero esto ya resuelve el problema cuando ya sucedió. Esto no es lo ideal. Esto es actuar ya sobre el hecho consumado. Lo que nosotros tenemos que trabajar es cómo podemos revertir esta situación y con diferentes medidas que yo las divido en dos, educación por un lado y lo legal por lo otro. La educación tiene dos aspectos. Un aspecto a largo plazo y un aspecto a corto plazo. Hay que utilizar los mecanismos que tiene el Estado, como por ejemplo las escuelas primarias, las escuelas secundarias. Y yo creo que es importante que haya una materia que sea educación vial. Hay que enseñarle al chico que es una esponja para asumir estas cosas. Lo vemos ahora con el barbijo. Los chicos ahora no quieren sacarse el barbijo. El chico que reta al papá, a la mamá, al abuelo, que no se pone el cinturón de seguridad. Entonces hay que aprovechar. Esto es a largo plazo. Es lo ideal. Es integral porque actúa en todo nivel. Ideal porque actúa como prevención. Doctor, permítame disentir en algo. ¿Cómo no? Siempre que se habla de educación vial, obviamente se habla de la educación del que maneja, del peatón, del ciclista que está manejando, obviamente. Ahora, ¿quién no sabe que no hay que hablar por celular? ¿Quién no sabe que hay que parar en un semáforo? ¿Quién no sabe que hay que darle la derecha al que viene por esa mano? ¿Es una cuestión de educación realmente? Estoy total y absolutamente de acuerdo, pero esto no he terminado de hablar. Perdóneme. Perdóneme. Por eso dije que eran dos aspectos. No, no, porque siempre se hace... Porque uno está encadenado con el otro. Cuando hablamos con gente del Ejecutivo, dicen, no, por la educación, porque no se puede poner un inspector al lado de cada auto. Y tiene razón, es verdad. Pero la verdad que yo con el tema de educación soy un poco incrédulo. Quizá una campaña mediana o largo plazo, bueno, bien hecha, a lo mejor da sus resultados. Esto se viene hablando desde que yo tengo uso de razón y Tandil no ha cambiado en absoluto. Al contrario, ha empeorado. Es decir, que si se han hecho campañas, que de hecho se han hecho, no creo que hayan servido para mucho. Pero usted hablaba de educación, pero faltaba la otra parte. La educación es algo permanente y que actúa a largo plazo. Hay que actuar en el primario, en el secundario, cuando se da el carnet de conducir. No solamente cuando se da la primera vez a los 17, 18 años o 20, cuando saque el carnet, sino que en cada renovación tendría que hacerse una pequeña examen, un repaso de las cosas más importantes y recalcarlas. Y yo, sobre todo, apunto a la juventud, a la gente joven, que es la que va a transmitir. Antes se fumaba en los lugares, espacios cerrados, y a nadie se le ocurría y estaba el fumador pasivo. Y todos sabíamos que el cigarrello produce cáncer de pulmón, al que fuma y al que está al lado. Y con el tiempo, y hace 20 años atrás, ¿quién se hubiera imaginado que no se podía formar en un restaurante, en cualquier lugar público cerrado? Y llegó. Y el cinturón de seguridad, hace 30 años no lo usaba nadie, lo usaban el 10% de las personas. Y con la insistencia, y con el pedido, y con los chicos que lo dicen, él se vuelve. Y esto es así. Y la cuestión punitiva también. Y después viene lo legal. Se hizo mucho hincapié en esa cuestión también. Lo legal no es lo ideal, porque ya actúa generalmente cuando el hecho ha ocurrido. No es integral, porque actúa sobre una población en específica, que es el infractor. Pero es fundamental e importante. Y yo creo que hay que legislar sobre esto y decir cuándo hay que sacar el carnet, por determinado tiempo, según el tipo de accidente, cuándo hay que secuestrar el vehículo, cuándo tiene que ir a prisión. Y creo que de esta manera se va a lograr. Para eso tiene que haber cámaras de seguridad, ubicadas estratégicamente en estos lugares que el Observatorio Vial nos informó que ocurren la mayor cantidad de los accidentes. Y de esta manera saber cuántos agentes hay que utilizar según el día. No es la misma cantidad de agentes que tiene que ver un lunes a la noche, que seguramente la cantidad de siniestros es muchísimo menor que los jueves a la noche o los sábados a la noche, que hay salidas masivas de la gente joven. Y de esa manera decir, bueno, hay que poner agentes en determinado lugar y saberlo. Esto hay que saberlo. Primero el diagnóstico y después el tratamiento. Le estoy copando la parada a Rodolfo. Perdón, Rodolfo. Estás entusiasmado. Tema que me entusiasma, obviamente. No, le quería agregar que hoy por hoy, obviamente la gente es imprescindible, pero hoy por hoy la tecnología ha, digamos, reemplazado en muchos casos a la gente de tránsito y es la tecnología directamente, cuando hay voluntad política de hacerlo, es la que directamente labra las infracciones, dejando inclusive una constancia. No tenemos que ir muy lejos. El exceso de velocidad quizás es la multa que más conocemos, con la famosa fotito que no llega a casa, pero hoy por hoy hay otras herramientas que tienen que ver también con cámaras de seguridad que van, digamos, retratando o dejando la prueba de la infracción. Pasa que hay que tener voluntad política también para eso. No hay que mirar solamente desde el punto de vista del recaudatorio. Estoy de acuerdo. Fundamental. Porque si solamente se busca lo recaudatorio, no vamos a llegar a nada. Esto no tiene que ser espasmódico. Tiene que ser permanente. Tiene que ser una política de Estado y una decisión que tiene que tomar el Estado. En este caso, el Estado municipal. El otro día estaba averiguando sobre el tema y veía que en España, que había muchos siniestros viales, tenían 55.000 muertes por año por accidentes viales. Con estas medidas que yo relaté previamente de educación, sobre todo las legales, sobre todo las punitivas, lograron descenderlo a 1.800. Ustedes calculen de 5.000 a 1.800. Si nosotros tenemos de 20 a 25, si lográramos bajarlo a 10, imagínense la cantidad de vidas que estaríamos salvando. ¿Cuántas familias estaríamos llevándolas al drama que ocasiona esta situación? La muerte de alguien en un accidente o la invalidez permanente, definitiva, de gente generalmente, gente muy joven. Como hombre de la medicina, muchos años justamente en emergencia, como usted planteaba, lo que tiene que ver justamente con la ocupación de camas que generan este tipo de accidentes, ¿se puede hablar que de alguna manera saturan o llevan a que haya riesgos de saturación de los sistemas de salud? El accidente tiene este otro aspecto que yo lo dejé de lado porque es los costos. La parte económica, que realmente es altísima. Generalmente los accidentados tienen un promedio de tiempo en terapia intensiva de 30 días. O sea, significa que esa cama está ocupada durante un mes por un individuo, por una persona que le ocurrió un accidente, entre comillas accidente, porque podría haber sido seguramente prevenido. Lleva muchísimos insumos, lleva cirugías, lleva prótesis y el promedio, sin entrar en grandes intervenciones, el promedio por día son de 100.000 pesos alrededor, hoy en día es muy difícil calcularlo porque con el 4 o 6% de inflación es muy difícil y muchos de estos productos y muchas de estas medicaciones son importadas y tienen valor dólar y entonces, bueno, esto se va multiplicando permanentemente. Pero es un costo muy alto que uno podría, esa cama la podría destinar para la CV, para el infarto, para otras situaciones y ese dinero podría ser distribuido en compra de aparatología, de otros insumos necesarios, de campañas, de diferentes enfermedades, etcétera, etcétera, etcétera. Y el 100% de los accidentados o el 99% va al sistema público en un primer momento, por lo menos. Lo que es emergencia no da ganancia. La emergencia es muy cara porque hay que mantenerla 365 días del año las 24 horas y hay que tener toda una estructura montada con diferentes especialistas, con aparatología permanente, por eso es que se hace cargo normalmente en todos los lugares de los accidentes es el Estado. Nuestra ciudad tiene un servicio de emergencia excelente, con profesionales muy bien formados, capacitados, el hecho de, lamentablemente, el hecho de la repetida cantidad de accidentes que existe hace que tenga experiencia el médico tratante y realmente el mejor servicio que puede uno realizar o decir o aconsejar a alguien cuando tiene un accidente anda al servicio de emergencia del hospital. Cuando tenés una gripe anda a las instituciones privadas. Estamos con el doctor Oscar García Yende, el ex concejal. Doctor, le cuento que mientras usted, mientras hablábamos, entraron 26 mensajes con algún aporte sobre este tema que los vamos a leer en el comienzo del bloque del bloque siguiente. Ha llegado la tormenta al centro de Tandil, por lo menos algunos truenos percibimos aquí, algunas descargas eléctricas, inclusive algún rayo que hacen referencia en algún barrio, Rodolfo, ¿no? Exactamente, en la Movediza cayó un rayo, nos quedamos sin luz, se hizo la noche en Villaguirre, está lloviendo, nos dice Silvia, y bueno, hay muchos comentarios que tienen que ver justamente con lo que está planteando aquí el doctor Oscar García Yende. Un desastre del tránsito, la gente no se acostumbra a cruzar en las esquinas, en las escuelas hay coches parados en doble fila, no le enseñamos a cruzar en las esquinas a los chicos. Otro mensaje dice, hay mucho por hacer con el tránsito, señalización en cruces peligrosos, la salida a la ruta por la calle Peirel es muy transitada, no hay visibilidad por camiones, chatarra depositada en el boulevard que sale en la rotonda de Rausch, oscuridad por la noche, son algunos de los tantos mensajes que han llegado por acá. Bueno, una propuesta sería sacar los micros y las paradas del centro, nosotros leemos todo lo que va llegando, dice, podrían centralizar todo en la plaza Independencia, bueno, por ahí es una contradicción, porque para llegar a la plaza hay que pasar por el centro casi siempre, podés venir pero venís por Micro Macro Centro, algo más Rodolfo. Gracias por estar doctor, por favor, Figueroa y de Roxas, día por medio hay accidentes, necesitamos un semáforo, dice María por acá. Rosales y Palacios, en un jardín hay un cartel de contramano que está arrancado, dice, usan rosales doble mano cuando no lo es, llevo a mi nene al maternal y es peligroso, por favor, hay que hacer algo, está lleno de niños, dice Florencia. Las motos y las bicicletas no respetan los semáforos y el tema central es el celular, muchos manejan hablando y escribiendo. totalmente, me río por no llorar, el ángel que me salvó la vida es usted doctor, el doctor García Allende, eternamente agradecida, lo amamos, dice, cuando llegue al Senado proponga un proyecto para que, ¿se va a ir, va a ir cambiando? No, no, porque capaz que sabían algo que no se sabían. Me causa gracia lo dice. No, no, dice, proponga un proyecto para que todos los que padecimos cáncer nos podamos jubilar antes, no importa la edad, por incapacidad, dice, es una miseria aunque sea una jubilación mínima. Bueno, por ahí los que han quedado con alguna dificultad, otra gente ha tenido cáncer y se ha curado totalmente, gracias a Dios y a los médicos, ¿no? Exactamente. ¿Algo más? Perdón por mi opinión, pero conciencia del que manejan, digo, viví en la avenida Ribanavia, un desastre, las motos en un horario exacto, los domingos es calle de nadie, dice el mensaje por acá. Mirá esto, acá nos mandan una foto de antes y después, aeronáutica argentina y Muñiz, cartel con los nombres de las calles y la dirección de la calle. Sí. Y la dirección de las calles, pero esta foto es vieja. Sí, y aparte, ¿Muñiz con doble mano? Muñiz con doble mano, no sé, después nos manda otra foto donde a Muñiz le sacaron, claro, evidentemente no era doble mano, estaba mal puesto y le sacaron directamente la dirección, quedó solamente la de Aeronáutica Argentina. El nombre de la calle, como está en muchas calles, lamentablemente allí por la zona de Villa Aguirre también. Es verdad. Buenos días, chicos, y al doctor Eminencia, la señalización también es parte de los carteles y otros de daños, yo no me preocuparía más por la responsabilidad ciudadana y no por los gastos y tornillos, dice a veces el gran carnet de gente que no se cuida, que no cuida su vida, cuanto menos que cuide al prójimo, pero hay muchos irresponsables manejando. Totalmente, no todo es cuestión de educación, es cuestión de control, si no hay multas o sacar el carnet, dice, u otros, parece que nadie sabe, hay que controlar si no, mientras tanto, miran para otro lado, dice, mientras se miren para otro lado, los ratones bailan. Por acá nos dicen, sumaría mucho que el municipio saque parcialmente a los agentes del tránsito de las cuatro manzanas del microcentro, que haga cortes en las escuelas, por ejemplo, en Marconi la onda verde se hace ir a 70 kilómetros por hora, habiendo escuelas, es terrible, los giros a la izquierda en la veía de Balvin también son un problema, hay que señalizar, hay que hacer más controles y el colmo es que en la escuela normal haya triple fila de estacionamiento al horario de entrada y salida. Bueno, dice acá en las escuelas se ve a los papás cruzando por la mitad de la cuadra delante de los inspectores y nadie les dice nada, claro, porque como dijo el doctor y hay un eslogan, el tránsito lo hacemos entre todos, los que caminamos también hacemos el tránsito, los inspectores están ahí parados, dice, y de vez en cuando con el teléfono en la mano, dice, por favor, que les indiquen a cruzar por la esquina, y acá agrego algo, vos vas a ciudades como Carlos Paz u otras ciudades de Córdoba, Córdoba tiene muy bien el sistema del tránsito y del control. Exactamente. Ahí te matan con las multas porque además te agarran con los radares que vos no ves. Pero, por ejemplo, hay gente de tránsito en el centro controlando a los automovilistas y a los que cruzan por la mitad de la calle. Exactamente. Le tocan tanto el silbato al automovilista como al que va a cruzar cuando no es por la esquina. Exacto. Acá esto es año verde, y hay ciudades con conciencia donde la prioridad realmente la tiene el peatón como Bariloche, por ejemplo. Bueno, otro lugar donde se respeta. Doctor, vamos a tratar de leer más mensajes pero no le queremos quitar tiempo. Yo creo que en el último quería decir que también hay que aprovechar la educación a corto plazo, antes me refería a largo plazo que es primario, secundario y la entrega del carnet en la primera vez y en las renovaciones, que además de enseñar las reglas de tránsito, también hay que enseñar cuáles son las penalidades a los infractores, también hay que conocerlo, hay que recalcarlo eso. Y a corto plazo la educación es esto que estamos haciendo ahora, por ejemplo, utilizar los medios de comunicación en forma permanente, de manera presencial o con ciertos flashes que informen sobre la gravedad de lo que sucede. y lo que yo aprendí en diferentes lugares del mundo que hay que hacer mensajes que sean muy fuertes, muy fuertes, que muestren la realidad tal cual es, con imágenes que realmente son impactantes. Yo como médico y habiendo trabajado en trauma les puedo asegurar que muchas de esas imágenes me impresionan y a veces de esa manera y de esa manera se llega. Y otro mensaje es tolerancia cero. Tolerancia cero para el alcohol, tolerancia cero para el celular, tolerancia cero para el celular, tolerancia cero para el cinturón de seguridad, tolerancia cero para el casco, tolerancia cero que el chico menor de 12 años tiene que ir en el asiento de atrás, que el menor de 9 años tiene que ir con la silla especial acorde su altura y su peso y que realmente vuelve a reiterar esto lo hacemos entre todos, no lo hace el Estado solo. Del otro lado le podrán decir pero me pasan al inspector por arriba y lo tenemos la experiencia aquí en la ciudad de Tandil varios inspectores que han sido atropellados. Para eso tiene que actuar la justicia, para eso están las leyes, para eso están las sanciones y para eso hay que controlar alguien dijo que el ser humano es bueno pero si se lo controla es mucho mejor y no forma parte del espacio donde yo estoy actualmente trabajando pero es una gran realidad. Creo que este es un problema que tenemos que buscar las soluciones lo que es en la ruta 226 creo que hay que trabajar esto y estudiarlo muy bien lo de la semaforización porque va a lentecer el tránsito hay que ver si el remedio no es peor que la enfermedad hay que trabajar sobre realizar una ruta es un costo y en este momento de nuestro país con la deuda externa que tiene con los problemas de inflación con los problemas que todos conocemos pensar en una ruta nueva trasladarla es trasladar el problema a 20, 30 años hacerla por encima de la ciudad es un costo enorme quizás se pueden hacer puentes quizás se puedan hacer túneles que sean exclusivamente no para automóviles micros o camiones sino exclusivamente para peatones para bicicletas y motocicletas lo tendrán que estudiar los ingenieros que conocen de este tema y los carteles la cartelería es otro problema la señalización no sirve para nada los carteles chiquititos y a los costados de la ruta porque son muy pequeños porque uno va a 60, 70 a la velocidad que sea y uno no tiene tiempo de poder mirarlos y si los mira hay una distracción que es de 1 o 2 segundos que puede ser el 1 o 2 segundos que lleva la información de la conciencia hacia el pie para que produzca el frenado los carteles tienen que estar directos directos uno tiene que ir manejando y ver arriba el cartel esa es la forma y carteles grandes con letras muy grandes con información clara como las autopistas como las autopistas los carteles que van por arriba los que están en los costados tienen que ser carteles grandes no carteles chiquitos con una información que sea fácil de leer señalización mejoramiento de las calles hay pozos por todos lados y el otro día una persona me dice no atropellé un motociclista porque Dios es grande porque por evitar un pozo no lo vi y por suerte el motociclista se corrió si no lo hubiera atropellado mejorar las calles semáforo señalización trabajar permanentemente hacer una cuestión permanente no espasmódica y control muchísimo control uno de los personas que hemos charlado nos informó estoy tratando de averiguar que el 9 de julio y creo que en Saladillo también han hecho un motódromo sería un autódromo de motos donde bueno tienen que los que quieren son gente son gente joven que quieren desarrollar picadas etcétera etcétera con el casco correspondiente con todas las medidas de seguridad con el carnet etcétera y con control pueden desarrollar esa energía juvenil que tienen y hacer todo el ruido porque está alejado del centro de la ciudad de la parte urbana si si doctor muchas gracias es un tema que da para mucho vamos a seguir leyendo mensajes en el próximo bloque que llegan para para el doctor García Allende quiere leer doctor García Allende muy buen profesional mejor persona desde la familia de Felipis muy bien gracias así que vamos a seguir con el tema uno de los temas que más da para hablar es justamente el tema del tránsito aquí en la ciudad de Tandil así que le vamos a volver a convocar doctor bueno yo les agradezco muchísimo esta oportunidad y permanentemente estoy a disposición de ustedes y recuerden que la educación a corto plazo son los medios de comunicación gracias es una gran responsabilidad muchas gracias el doctor García Allende es concejal de Juntos bueno charlando aquí sobre la problemática del tránsito nada más ni nada menos